Gracias por su interés de mantenerse informado con las noticias de hoy 4 de julio 2024. El castrismo y su ala más radical en contra de las MIPIMES y antidesarrollo del bienestar de los cubanos anunció que se encuentra preparando un bloqueo a la entrada al país de electrodomésticos, lo que significa un golpe directo a los comercios de los testaferros del estado de la supuesta modernización promovida por Díaz Canel y su círculo de socios. Ya son 65 años del castrismo encargado de la administración más inútil del Caribe, que en lugar de modernizar el sistema eléctrico de toda la isla para darle calidad de vida a los cubanos, cada vez crea medidas de más retroceso que muestran el estancamiento total que produce la arcaica ideología marxista. La prohibición radical de entrada al país con la muy posible orden progresiva del cierre de tindas de electrodomésticos de alto consumo eléctrico es otra muestra de cómo el control estatal y la ineficiencia del sistema eléctrico están afectando la calidad de vida diaria en Cuba. Las dos raíces de esta medida son el secretismo de estado con el que el castrismo oculta que el sistema eléctrico del país está totalmente colapsado. La infraestructura energética es tan deficiente que no puede soportar la demanda de estos aparatos, retrocediendo a Cuba a tal grado que prácticamente el castrismo hace un bloqueo al acceso del uso de la tecnología. Esta medida es un intento desesperado de reducir el consumo eléctrico, además de una excusa del ala más radical de Antimipimes, dirigida por Marrero para hacer fracasar a las tiendas de esta rama importadora del comercio de aparatos eléctricos. Esta prohibición refleja un problema más profundo, el control absoluto del estado sobre la economía. En lugar de buscar soluciones reales a la crisis energética, el castrismo opta por limitar las opciones de los ciudadanos. Esto no es un problema nuevo, sino una consecuencia directa del modelo castrocomunista que busca controlar cada aspecto de la vida económica. Para una familia promedio en Cuba, la imposibilidad de acceder a electrodomésticos modernos significa un atraso a su calidad de vida. No solo hablamos de lujos, sino de necesidades básicas. Refrigeradores eficientes para conservar los alimentos, ventiladores o aires acondicionados para el calor extremo. Todo esto contribuye a una vida más cómoda y digna. El comunismo, en su intento de mantener el control, sigue sacrificando la comodidad y el bienestar de su gente. Esta prohibición afecta directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES en Cuba, promovidas por Díaz Canel y luego de supuestamente atraer inversionistas extranjeros que ahora quedan en el aire con esta medida tosca, dejando ver que el castrismo, después de tantas décadas de destrucción, sigue sin saber nada de cómo administrar un país. Estas empresas, aunque estén en manos de socios de Canel y los aparatos tengan tres veces su valor, son a menudo la única esperanza de la supervivencia económica para muchas familias socias de la cúpula de poder y ahora se ven aún más limitadas por el control estatal de las estrategias de ahorcamiento de Marrero y Gaesa. El resultado es una economía aún más sofocada, donde la iniciativa privada y el emprendimiento se ven asfixiados. Las políticas comunistas no solo fallan en resolver problemas fundamentales como la energía, sino también privan a la sociedad de los avances y la comodidad que el resto del mundo da por sentado. En lugar de evolucionar y adaptarse, el régimen castrista opta por controlar y restringir, dejando a su gente en una situación de estancamiento y atraso. La falta de acceso a refrigeradores modernos, lavadoras, aires acondicionados, cocinas eléctricas donde no hay acceso al gas y otros electrodomésticos que requieren un alto consumo energético refleja que Cuba está a miles de años luz de alguna esperanza de progreso de sus ciudadanos en manos de la administración castrista. Las temperaturas extremas sin dispositivos adecuados del control climático pueden llevar a problemas de salud. La ausencia de electrodomésticos puede también afectar la higiene y el manejo de alimentos, incrementando el riesgo de enfermedades. Electrodomésticos eficientes ahorran tiempo y esfuerzo en tareas diarias. La ausencia de estos equipos llevan a métodos manuales, más tiempo y menor productividad, afectando especialmente a las mujeres y personas encargadas del hogar. La imposibilidad de acceder a las tecnologías avanzadas crea una brecha entre las sociedades que pueden y las que no pueden utilizarla, aislando a la población de innovaciones que podrían mejorar la productividad y calidad de vida. Empresas y negocios, especialmente en sectores que dependen de la tecnología y electrodomésticos avanzados, pueden volverse menos competitivos. ¿Usted qué opina? Recuerde que el castrismo etiqueta estas notas como propaganda enemiga, pero nuestros artículos están fundamentados en noticias reales y testimonios de miles de cubanos alrededor del mundo. Somos Noticias de Hoy.